¿Cómo se llama usted? Hola, mi nombre es Elsie Solarte. ¿Usted sabe algún remedio casero para curar alguna enfermedad? ¿Cuáles conoce? Sí, el que a mí me ha curado del dolor de estómago es el apio con un poquito de glicarbonato y unas gotas de limón. ¿De dónde o de quién aprendió esas recetas? La aprendí de mi mamá. ¿Usted ha comprobado si son efectivas? Sí, porque mi mamá un día estando pequeña tenía un dolor muy fuerte del estómago y mi mamá me dio apio con unas gotitas de limón y de glicarbonato y al tomar al instante sentí el alivio. ¿Con qué miembro de su familia las ha usado? Con mis hijos. ¿A quién recomienda usted esas recetas? Se las recomiendo a todos los de mi entorno. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes.